Bueno y en el distrito de Ate tenemos que reportar que un joven de 13 años fue atropellado por un sujeto que iba a excesiva velocidad. Una pequeña vida apagada en segundos y todo por culpa de un irresponsable al volante que manejaba excesiva velocidad. Este fatal accidente provocó que un menor de tan solo 13 años pierda la vida cuando se erigía sus clases vacacionales en el distrito de Ate. El menor circulaba tranquilamente por la vereda, pero al ver que en su trayecto se encontraba un carro estacionado y personas en la vía, decidió ir por la pista. En ese momento es donde ocurre la tragedia. El conductor ni siquiera tuvo piedad en auxiliarlo. Vio justicia porque se lo merece. Me la han quitado su vida de mi hijo. No es fácil lo que estoy pasando. Para la madre de la víctima no existe consuelo. Era un niño muy alegre. Venía feliz porque había pasado todos sus exámenes. Había probado todas sus notas. Venía muy feliz. Este lamentable hecho ocurrió acá en la cuadra 75 de la avenida Javier Prado. Los seres queridos del menor han colocado estas flores en señal de duelo. El conductor ha sido identificado como Cristian Jeremy Estrella Carguaz, de 21 años. Se encuentra detenido. Lo único que piden los familiares del menor es justicia. Terrible noticia. Una noche de terror se vivió en el asentamiento humano Primavera, en el distrito de Comas. Una persecución y balacera terminaron con la vida de un conductor de colectivo. Un ataque que pudo costarle la vida a más de una persona. Sicarios asesinaron al chofer de un colectivo, cuyo auto terminó cayendo sobre una casa. Según testigos, el vehículo venía siendo perseguido por sujetos a bordo de una moto lineal. Es a esta altura donde el conductor pierde el control del auto y termina cayendo sobre la vivienda. Lata suena y se movía el techo al caer. Ha sonado fuerte y el techo se movía todo. Jessica Cauti se encontraba cenando con su familia. Cuando iniciaron los disparos y el vehículo cayó sobre ellos. Yo estaba ahí sentada con mi hijo, mi hermano y hermano allá en el mueble grande que lo hemos sacado. La televisión acá justo reunidos viendo, cenando. Mi mamá, mi mamá, mi papá, mi otro hermano ahí sentado, cenando. Y mire, solo al escuchar el balazo hemos salido, nos hemos levantado con la justa. Y parece que al levantarnos cae todo eso. El conductor, identificado como Ernesto Tito Cosi, de 37 años, fue auxiliado por los vecinos y llevado a un hospital, pero no sobrevivió. Está destrozada la televisión, las paredes, los palos, la calamina. Está para cambiar. Lo único que queremos es que para que retiren ese carro, tenemos que acomodar ya, comprar cosas nuevas, calamina. Entonces, ¿quién corre con los gastos? Nosotros. Es la cuarta vez que un auto cae sobre una casa en el asentamiento humano 11 de julio en Comás. Los vecinos exigen mayor seguridad y la construcción de muros de contención. Antes que ocurra otra tragedia. Y ahora les presentamos la nueva programación de Willax Televisión 20-24. Romance, suspenso, películas que lo engancharán de inicio a fin y una nueva novela que confirmará el liderazgo de Willax Televisión. Nos renovamos, esta vez con más sorpresas y mejores horarios para el deleite de toda la familia. Prepárese para una gran historia de amor. Una joven de campo, luchadora y un joven adinerado con la vida resuelta desafían al destino. Yo me llamo Teresa Suárez, pero todo el mundo me dice gaviota. Un placer, gaviota. Usted nunca se debe haber fijado a una mujer como yo. Llega al Perú por primera vez y en señal abierta, café con aroma de mujer. De lunes a viernes a las 5 y 55 de la tarde. Para los incondicionales de la abogada más famosa de la televisión. No se pierda Caso Cerrado, que desde este martes llega a sus pantallas por partida doble a las 12 y 55 de la tarde y a las 11 y 3 de la noche. ¡He dicho! Ah, prepare canchita y junte a la familia, porque este domingo regresa a sus pantallas Cine Willax a las 5 de la tarde. Así también, el análisis político y más riguroso de la televisión se renueva con la conducción de Augusto Sondike. El dominical de Willax contra Corriente llegará todos los domingos a las 6 y 55 de la tarde. Y por supuesto, el más amplio debate deportivo de la mano de Eddie Fleischman lo tendrá con Willax Deportes todos los domingos a las 9 de la noche. Ya lo sabe, la diversión y entretenimiento están asegurados. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me han dejado Ñol Solano. No, estamos los dos acá, podemos jugar en pared. No, estamos bien, está bien, gracias por venir a acompañarnos. Ya sabes quién va a reemplazar a Ureña en la U o no? ¿Quién? ¿Murrugarra? Murrugarra, lo hizo bien en el último partido que ingresó, así que es una buena alternativa. ¿Qué te parece? No me asusta la situación. No te asusta, por ejemplo, en las casas de apuestas le dan una leve ventaja a Alianza Lima. ¿No te asusta? No. Bueno, pueden decir lo que quieran, la camiseta crema tiene un peso distinto, que no se puede contabilizar por décimas o por favoritismos de casas de apuestas, mi estimado. Ah, poesía pura. Ah, poesía pura. A gusto, Solano. Veamos todos los detalles en este informe del clásico del fútbol peruano. El primer clásico del año, saca chispas desde antes que ruede el balón. Alianza Lima recibe universitario en el Estadio Nacional, en un partido que tiene muchos anticuchos. Los cremas dieron la vuelta en Matute hace poco más de dos meses, y en tienda íntima hay ganas de romperle el invicto, tanto en puntos y en el arco, al cuadro de Fabián Bustos. Y si algo esperanza a Alianza Lima es que el equipo anda bien, con caras nuevas que pueden romper algún equilibrio, como Catriel Cabellos y Cecilio Waterman. Mientras que en la U la figura de Jairo Concha no solo encenderá la tribuna rival, sino que le dará un clima especial a un juego que tiene aroma a revancha. Vamos a tener casa llena. En el coloso de José Díaz habrá más de 40 mil hinchas. En cuanto a las altas y bajas, Alianza aún no podrá contar con su arquero Ángelo Campos y Franco Sarabia será el guardián del arco, mientras que Adrián Arregui volverá al once tras cumplir su fecha de suspensión. En AT la gran ausencia será Rodrigo Ureña, que se fue expulsado en el juego ante Grau. Su reemplazo será Jorge Murrugarra, mientras que Andy Polo logró reponerse a último momento de una lesión, y a pesar que desde la dirigencia de la U buscaron reducir la sanción de Alex Valera, la Comisión de Justicia de la Federación dijo que no. El árbitro será Diego Aro, pues que no tiene a su cargo un clásico desde hace cinco años. La última vez que el juez FIFA estuvo al frente de un partido entre la U y Alianza fue en el 2019, cuando los cremas ganaron 3 a 2 en Matute. Es el primer clásico del 2024, el primer clásico después de esta final. Muchos dicen, va a ser revancha para Alianza Lima si le gana universitario. No creo, ¿no? Tendrían que jugar otra final y ser tan determinante como la del año anterior. Podría ser la del centenario. Este es un buen clásico y vamos a ver cómo sea. Alineaciones de Alianza Lima. Este es el equipo del profesor Restrepo Sarabia. Se va a mantener en el arco los tres del fondo, que lo han estado haciendo bien. Principalmente Freites por izquierda, Fuentes de Último Hombre. Y el otro stopper es Ramos, el panameño. Serna por derecha, vamos a ver cómo lo controlan ahí con la velocidad que tiene. Seguramente el lado más flojo de los íntimos, Lagos, Richi Lagos por izquierda. Arregui que vuelve al equipo, recordemos, fue expulsado frente a Lavallejo. Catriel Cabellos, para mí una de las figuras del Club de la Victoria. Rodríguez, Sebastián Rodríguez y adelante Barcos y Waterman. Dos partidos, dos goles del panameño. Vamos con la U. Y este es el equipo, Britos, el arquero. Los dos stoppers son Di Benedetto. Corzo, prácticamente es un equipo que se sabe de memoria. Riveros es el último. Concha, esta es una de las apariciones importantes en el equipo titular. Mourrugarra, que va a reemplazar Ureña. Por derecha está Andy Polo, se logró recuperar. Y finalmente va a ser titular. Cabanillas por izquierda, pero yo tengo la información que arranca segundo Portocarrero. Así que vamos a ver cómo se da ese partido. Adelante de ellos, Canchita González. Muchos reclamaban a Pérez Guedes, que es un jugador más técnico, más táctico, mejor dicho. Y adelante, vamos a ver si finalmente se le abre el arco a Dorregaray, al costado de Edison Flores. Equipazo, ¿no? Equipazo, no. Buen equipo. Es un equipo que yo creo tiene la intención de tener más el balón. Con Canchita, con Concha, ¿no? Seguramente con Pérez Guedes es un poco más de apretar, no sé, de balones divididos, de forzar la jugada. Este equipo de la U, por lo menos en el planteamiento, indica eso, ¿no? Tener mucho más el balón. Y Ureña, finalmente, solo le dieron una fecha. Muchos creían que iba a tener más de una fecha por este gesto. Qué gusto que decía que estaba saludando a sus amigos en Chile, ¿no? Una fecha nada más, pero todavía podría actuar de oficio la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol y capaz le da más de una fecha. Finalmente, también, Alianza Lima apeló por el caso Ángelo Campos y solo le han reducido una fecha más. O sea, la próxima Frente Unión Comercio en Tarapoto podría volver. Ángelo Campos, recordemos, por este incidente, por salir con la camiseta o una bandera de alianza en la final Frente Universitario, cuando la U fue local, lo sancionaron con cuatro partidos. Le redujeron la sanción a Ángelo Campos. Y el Tunche River, el salvador del último partido de universitario frente Atlético Grau, finalmente se tomó estos días para viajar a Tarapoto. ¿De dónde es él? ¿Para qué? Para cumplirle el sueño a sus viejitos, ¿no? De construir su casa. La verdad, miren esta imagen con su mamá, después de inaugurar su casa, el profesor, el cuerpo técnico de la U, le permitieron viajar, retornar e inaugurar la casa de sus padres. Tiene 26 años el Tunche, es la figura en este momento de la U, seguro va a ingresar también en algunos minutos. Y le cumplió el sueño a sus viejitos, ¿no? De construirle una casa. Todas las palmas para el buen Tunche River, además un buen chico, un buen pibe, como dicen los argentinos. Ahí está. Ahí está, lindo momento del Tunche y toda su familia. Y ahora vamos a hablar de Paolo Guerrero, no que llegaba el 10, no que llegaba el 11, finalmente parece que va a llegar el lunes y lo van a presentar el 13. Paolo sigue entrenando en Río, ahí en el barrio de Tiyuca. Bueno, yo me quedaría entrenar ahí, como lo vemos a Paolo, con ese marco impresionante de Río de Janeiro. Y la verdad que está siendo complicada todavía su arribo. Dicen que él mismo va a asumir su viaje directo hacia Trujillo, en un jet privado, para que veamos el nivel que tiene Paolo Guerrero y seguramente el nivel que le va a dar al fútbol peruano con su presencia en esta temporada en la Liga 1. Y hoy su equipo, la Vallejo, la pasó mal. Carnaval de goles en Cajamarca. UTC le metió 4. Este es el partido donde UTC comenzó muy bien con este gol de Jarlín Quintero, el colombiano, al minuto 16. Después ya en la segunda etapa, Jimmy Pérez iba a marcar el 2 a 0 para el equipo del profesor Ramachotti. Después de estas jugadas iba a cobrar penal. Y Tiago Cantoro, justo frente a Tiago, iba a hacer el penal. Después de recurrir al bar, iba a marcar el 3 a 0. El ex universitario, el ex Cusco FC, marca así de esta manera el tercero. Y el cuarto iba a llegar a través de Jimmy Pérez nuevamente para el cuarto gol. Esto iba a tener su cuoto de motivo porque el profesor Ramachotti sigue emocional hasta las lágrimas. Es el técnico de UTC, lo ven ahí llorando. De emoción el técnico argentino después de este triunfo importante. Pero también ha habido fútbol europeo el día de hoy. Vamos inmediatamente con el mismo. Vamos con el partido del Borussia Dortmund frente al Friburgo por la Bundesliga. La fecha 21. Doné y Malen, el neerlandés, marcaba el 1 a 0 al minuto 16. Nuevamente Malen, marcaba el 2 a 0 ya finalizando el primer tiempo. Y el tercero iba a llegar a través de Fulcruc, el alemán, el mundialista, con su especialidad para el 3 a 0. Fecha 24 de la Liga Española, el Cádiz, iba a perder 2 a 0 frente al Betis. William José, el brasileño, marcaba el 1 a 0 al minuto 6. Y al 46, Fornals, el español, marcaba el 2 a 0 final. Y ahora tenemos la Liga Francesa con el empate entre el Mets. El ex-equipo del zorrito Aguirre frente al Marsella. Iba a ganar, iba a anotar al minuto 56 el Olympique con ese gol de Mombanga, el camerunés. Y Odol, el francés, iba a marcar finalmente el empate. Ya saben, toda la información del clásico, todos los detalles en Will Axe Deportes a las 9 de la noche. Este domingo no se pierdan un gran programa. Cuídense mucho, muy buen fin de semana. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos. Empieza el Prime Time de Will Axe Televisión. ¿Con quién más? Milagros Leyva que está dando la hora. Así que no se lo pierdan. ¡Gracias!